Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales. FootballTeamGame.com, solo faltas tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Está todo cagado, está pronto de miedo, sabe que si se juega nos cogemos de nuevo. ¡No ganemos de nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!